La agrupación Jale presenta para todos los vagabundos de Bolivia Porque soy un vagabundo, los amores se me escapan, las mujeres me abandonan Porque soy un vagabundo, porque soy un vagabundo, sigue mi vida y seguirá No me importan los amores, vagabundo quiero seguir Vagabundo, vagabundo, en los bares paro yo, vagabundo, vagabundo, y con mi vida vivo mejor Vagabundo, vagabundo, en la vida yo seguiré Vagabundo, vagabundo, y con mi vida yo seguiré Saltando, saltando, un, dos, un, dos, un, dos, ¡Eso! ¡Arriba las palmas, chicos! ¡Chicas, arriba! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! Porque soy un vagabundo, los amores se me escapan, las mujeres me abandonan Porque soy un vagabundo, porque soy un vagabundo, sigue mi vida y seguirá No me importan los amores, vagabundo quiero seguir Vagabundo, vagabundo, en los bares paro yo, vagabundo, vagabundo, y con mi vida vivo mejor Vagabundo, vagabundo, en la vida yo seguiré Vagabundo, vagabundo, y con mi vida vivo mejor Vagabundo, vagabundo, en los bares paro yo Vagabundo, vagabundo, y con mi vida vivo mejor Vagabundo, vagabundo, en la vida yo seguiré Vagabundo, vagabundo, y con mi vida yo seguiré Saltando, saltando, un, dos, un, dos, un, dos, ¡Eso! Vagabundo, 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 en los bares paro yo Vagabundo, vagabundo, y con mi vida vivo mejor Vagabundo, vagabundo, en la vida yo seguiré Vagabundo, vagabundo, y con mi vida vivo mejor Y se acaba Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Vagabundo, 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 Gracias.